Con el debido respeto que se merece a nuestros hermanos zapatistas de Liberación Nacional. A los hermanos que nos honran con esta presencia, este tipo de ponencia de todo el interior del país, de pueblos indígenas. También con todos los hermanos de los extranjeros que nos visitan, como son Guatemala, Salvador, España. En fin, no tenemos en la mente todos los hermanos extranjeros que nos visitan. Permiso, pido permiso para hacer la presencia de nuestra máxima autoridad autónoma, de nuestra comunidad, que es San Pedro Atlapulco, un pueblo milenario de origen ñañú. De la palabra náhuatl, Atlapulco significa pueblo alto en medio de los ríos, un lugar fangoso. Están con nosotros nuestras máximas autoridades autónomas, que son nombradas por asambleístas de puro comunero en nuestra población. El presidente de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia. Son las autoridades que nos rigen y que ellos vertirán quizás cuestiones constructivas o destructivas, porque la comunidad de San Pedro Atlapulco ha tenido un historial en defensa del territorio. También nos acompañan comuneros, iniciadores de la radio comunitaria. Buenas tardes a todos ustedes. Con el debido respeto, yo soy el presidente de San Pedro Atlapulco, el presidente del comisariado de Bienes Comunales, el señor Esteban Victoria Peña. De igual manera que todos ustedes tienen el honor y el deber de defender sus tierras, la comunidad de San Pedro Atlapulco hace lo mismo. En 1936, por decreto, el presidente de la República nos... nos desegrega 498 hectáreas como parque nacional. Esas 498 hectáreas, San Pedro Atlapulco no las va a perder, las va a defender, como siempre ha defendido todo su territorio. San Pedro Atlapulco cuenta con una superficie de 7.110 hectáreas, que como Pueblo Unido lo hemos defendido. Estamos a un paso de dos grandes ciudades, que es la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca. Por fortuna, allí el turismo nos visita mucho. Gente capitalista, gente que se interesa por nuestras tierras, pero como Pueblo Unido no las vamos a vender, las defenderemos a capa y espada. Yo creo que como Pueblo Unido, al igual que ustedes, la lucha sigue, sigue mucho hacia adelante. Tenemos que fortalecernos todos y, desde luego, que todos conozcamos la problemática en que estamos pasando. Nosotros sí tenemos ese gran problema de nuestras 498 hectáreas que comprenden parque nacional. Para esto también, pues, le cedo la palabra a mi secretario, que tiene mucho que decir también. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto y un placer estar aquí, el tener la oportunidad de estar ante tanta gente, ante tanta gente preocupada por la problemática territorial y de recursos naturales que está en todo nuestro México, en todo nuestro México y a nivel mundial. Efectivamente, somos una pequeña comunidad, un pequeño núcleo de población. Ya lo dijo el señor presidente, estamos en medio de la Ciudad de Toluca y el Distrito Federal. Pero creo que tenemos una firme convicción, una convicción de seguir manteniendo el territorio comunal. Somos una de las pocas comunidades que no vende tierra, que al contrario, la recupera, que busca no dejar un solo centímetro a los capitalistas. porque precisamente nos vivimos de nuestros recursos naturales, nos vivimos de explotar racionalmente y de obtener recursos para nuestras familias, de nuestros bosques, nuestras aguas y de nuestra tierra. Lo que a lo mejor es muy preocupante para nosotros es que el mismo gobierno, las cámaras y todo, le dan unos giros a las leyes que poco a poco están permitiendo que perdamos la autonomía de nuestros recursos. Hablemos de un punto, a lo mejor, clave y estratégico, que es el agua. Ya la misma Comisión Nacional del Agua y sus leyes a nivel federal, pues están intentando coartarnos del derecho que tenemos de usufructuar ese recurso y de utilizarlo para nuestras propias necesidades. Gran parte del agua que emana de nuestro territorio precisamente llega a la cuenca del río Lerma, que va directamente al Distrito Federal. Eso es algo que nos preocupa, que preocupa a San Pedro, a Tlapulco y a sus comuneros, porque están de alguna manera buscando la estrategia, la estrategia para dejarnos sin la autonomía de esos recursos. Creo que aquí estamos mucha gente que busca seguir teniendo, seguir defendiendo nuestra autonomía, seguir defendiendo nuestros recursos naturales, pero sobre todo seguir conservando todas nuestras tradiciones que nos han dado una identidad a todos y cada uno de los pueblos que están aquí representados. no debemos dejar esto, no debemos dejar esta lucha, debemos unirnos y buscar los mecanismos para hacerle frente a todas estas grandes problemáticas que tenemos en todo el país. Muchísimas gracias. Bien, acertadamente decían a todos los compañeros presentes, usos y costumbres de nuestras tradiciones. También la comunidad de San Pedro, a Tlapulco, tiene sus tradiciones, como son sus fiestas. Entre ellas, nada más vamos a nombrar así ligeramente año civil carnaval, 29 de junio, día de San Pedro. Seis de Agosto, la bendición del elote o caña para podernos alimentar. También el 21 de diciembre, se hace un encaminamiento al santuario de Chalma, en el cual estaba por ocho días. Salimos, salimos, digo salimos, porque como comuneros, todos nos organizamos. El día 21, retornamos a nuestro lugar de origen, el 28. Y hacemos las fiestas muy hermosas, muy bonitas, porque la comunidad está bien unida. Porque decía, con el apoyo de nuestros representantes de bienes comunales, que fue nombrada o es nombrada cada trienio, autónomo de la propia comunidad. Ninguna, ninguna hace participación de gobierno. Nosotros, comuneros, elegimos quién nos conviene y quién no nos conviene. Aquí creo yo que también, eso es compañero, lo que nos hace falta a todos nosotros, que elijamos y que no seamos partícipes de todos aquellos personas que ocupan puestos gubernamentales. Porque es cierto, como pueblos yaños, como pueblos Rarán, Mexica, etc. Quizás no tenemos esa forma de defendernos, pero yo quisiera andar más esto, yo le cedo la palabra a mis comuneros también, de la participación de Radio Comunitario. Bueno, buenas tardes. Sería muy brevísimo, respetando el tiempo, y creo que es algo indispensable. Con el permiso de la comandancia del Ejército Zapatista de la Dirección Nacional, asistentes y hermanos y hermanas de otras comunidades y de otros lugares. Buenas tardes. Rápidamente, bueno, estamos consoleando, a partir de lo que ha comentado el comisariado, un trabajo de consolidación de una radio comunitaria. Y bueno, pues esto lo estamos sustentando a partir del Estatuto Comunal, donde plantea que la comunidad puede administrar y operar sus propios medios de comunicación. Y bueno, el Estatuto Comunal fue aprobado a partir de la Asamblea y consensado a partir de los sectores de la comunidad. Y a partir de ahí, bueno, estamos planteando este trabajo de una radio comunitaria. Y bueno, pues creo que gira en torno a lo que ha comentado el comisariado, en torno al modo de vida comunal de Atlapulco, lo que es la fiesta, el gobierno comunal, la faena y la asamblea, pues creo que son como los elementos culturales principales de la comunidad que sustenta el modo de vida comunal. Y bueno, la problemática es muchísima, la ha comentado el comisariado, pero bueno, rápidamente, pues creo que estamos trabajando en este medio de comunicación, que bueno, sirva como un instrumento para fortalecer tanto la identidad y la defensa del territorio de la comunidad y sustentada, pues bajo nuestra dinámica del modo de vida comunal. Y bueno, creo que pues a partir también de todo el asedío que hay del territorio, como comentan los compañeros, estamos entre las dos ciudades, la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca, pues somos la barrera y pues creo que estamos en resistencia y bueno, creo que lo estamos sustentando a partir también de los acuerdos de San Andrés y creo que toda esta parte ejerciendo la autonomía como pueblo. Muchas gracias y buenas tardes. Hermanos, reciban un saludo fraterno de las compañeras y compañeros del Centro de Producción Radiofónica Comunal de la Comunidad Ñañú de San Pedro, Aclapulco, Estado de México. Aquí compartiremos nuestras palabras para compartir la forma de resistencia y nuestras experiencias en la construcción de la autonomía en base a la comunicación. Nuestro trabajo está enfocado a impulsar el rescate, defensa y fortalecimiento de la cultura e identidad de nuestra comunidad a través del registro sonoro y realización de producciones radiofónicas encaminadas a recopilar y difundir los saberes, conocimientos y creencias en torno a la comunalidad o forma de vida comunal. Este derecho lo ejercemos mediante la utilización de los medios y vías de comunicación. Actualmente ocupamos la frecuencia de 94.7 de FM, así como las herramientas que brindan las tecnologías de la información. Nuestro trabajo de comunicación está orientado a unir los lazos comunitarios de los diversos sectores sociales de la comunidad de Aclapulco, como los jóvenes, mayordomías, centros educativos, el Consejo de Ancianos, grupos culturales, autoridades y demás sectores de la población. Las motivaciones que nos orientaron para crear este espacio fue que en la comunidad se vio un proceso gradual de pérdida y desplazamiento de los elementos de la identidad comunal, como la lengua ñañú, la medicina tradicional, la memoria e historia, la que ha influido principalmente en la educación oficial impuesta por el Estado, así como la carencia de medios de comunicación e iniciativas que fortalecieran y promovieran la cultura local para su permanencia. Estos fueron algunos de los motivos por lo cual surgió el interés de un grupo de jóvenes por crear este espacio. Como base tenemos que, a partir del IV Congreso Nacional Indígena, realizado ya en la comunidad, y al ser subseo del primer encuentro de pueblos indígenas de América, nuestro proyecto de comunicación entra en un proceso de consolidación. En esa etapa, ubicamos los objetivos específicos basados en la defensa de… para preservar la identidad. Actualmente, pues nos encontramos trabajando como centro de producción y realizamos diferentes grabaciones sonoras. En el año de 2008, las autoridades comunales que estaban al frente de la comunidad reconocen la importancia de la iniciativa y apoyan con la adquisición del equipo de transmisión y producción. Lo anterior representó que el grupo se consolidara a finales de este año y se integrara el centro de producción radiofónica. También, a partir de este año, se elaboran producciones radiofónicas que son difundidas ahí en la comunidad. A lo largo de este tiempo, este trabajo ha adquirido reconocimiento entre los diferentes sectores sociales de Aclapulco. Además, tenemos amplias relaciones o vínculos con organizaciones de comunidades, con comunicadores indígenas, con lo cual tenemos una posibilidad de difundir las producciones en otras radios culturales, en universitarias y comunitarias. En el año 2010, los jóvenes integrantes de este medio aplicamos la metodología del taller de diálogo cultural para identificar el grado de desplazamiento de los elementos de la comunalidad o forma de vida comunal con el fin de identificar los elementos culturales que sirvieran como base para la elaboración de la barra programática. En ese mismo año, la Asamblea de Comuneros aprueba y pone en práctica el Estatuto Comunal, en el cual se integra un título específico dedicado a la preservación y reconstitución de la cultura de la comunidad, mismo que ordena impulsar sus propios medios de comunicación, por lo cual el proyecto se reconoce y legitima su trabajo. De esta manera, somos un proyecto comunal dedicado a elaborar materiales radiofónicos con un contenido cercano, propio y útil a la comunidad, en el cual se aborda los temas de nuestra organización comunal, como son territorio, trabajo, gobierno tradicional, fiesta comunal y entre otros. Finalmente, el Centro de Producción Radiofónica trabaja para consolidar un medio de comunicación, tal como lo plantea el Estatuto Comunal, en el cual la Asamblea ordena que se integra la operación de los medios de comunicación instalados, operados y administrados por la comunidad, y en los que de manera especial se difundan contenidos relacionados con los intereses, como la cultura y valores propios del pueblo, buscando superar los intereses individuales a intereses comunales de la comunidad Ñoñú, Ñajú, de San Pedro de Clapulco. Bien, compañeros, hermanos, esto es lo que Atlapulco ha vertido. Ojalá y todo esto que nos sirva como experiencia, porque decía hace un momento, Atlapulco ha tenido, o ha vivido problemas muy difíciles, pero que los ha podido resolver juntamente con nuestra representación de bienes comunales. Es un momento, hace un rato, para ya no reír, es una comunidad Ñoñú, y que no se pierda nuestro idioma, que muchos de nosotros, o que cuando nos conquistaron los españoles, nos legaron la lengua española. que lo maternal para nosotros es nuestra lengua materna, ya sea Xochitl, por ejemplo, en el caso de Tlapulco, el Otomí, y para decirles, hasta en Xudí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.